Es una maravilla, no lo esperaba en absoluto, ha sido una sorpresa gratísima, por Dios. En este momento lo máximo de mi vida. Y entonces estoy, pues que he vuelto a la niñez, he vuelto a ser una niña de alegría. Los actores somos un especimen muy raro pero maravilloso. Adorable, adorable. ¿Por qué? Es lógico. Damos la vida por nuestra profesión. Damos la vida por ser queridos, por ser atendidos, por ser cuidados, por ser llamados a trabajar. Hace casi seis meses que te escribo, dos y tres veces por semana. He trabajado muchísimo, 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 pero muy contenta, muy feliz, sin olvidarme de mis tres hijos y de mi marido. Pero mi trabajo era muy importante para mí, muy importante. Es un placer sin límites, el teatro, televisión. Vivir contigo. Pero Catalina, si apenas me conoces, si esta es la primera vez que hablamos a solas. Tenía muchísima fortaleza. Yo hacía noche y día, si había que hacer noche y día de trabajo, yo hacía noche y día. Siempre en la mujer hemos tenido que hacer un esfuerzo para abrirnos el camino, de decir, bueno, yo sigo, yo sigo, no me mareéis, no me vais para un lado ni para otro porque yo sigo mi camino. ¡Qué drogas no vi en mi pecho! ¡Qué desatinos enormes! ¡Qué palabras! ¡Qué amenazas! ¡Qué delitos atroces! He tenido la oportunidad de tener como compañeros a los primerísimos actores de España. ¡Y mis cabellos! Siempre. Y entonces eso ha sido una bendición, una bendición del cielo que me ha mandado. El cariño del público, lo primero, porque sin cariño del público no tienes fuerza en el escenario, no tienes fuerza. La fuerza te la da tu propia convicción, pero, por supuesto, el público. El público que notas que te quiere, que está a favor tuyo, a favor de obra, por difícil que sea la obra, porque hemos hecho obras muy difíciles, ¿no? Pero por difíciles que fueran las obras, pues sí hemos tenido el público siempre a favor, sí. Caso de guardar las obras y para jumbo y para編irlos, suscifrar para prestar la obra de policía.